Un presunto delincuente falleció en Vallupar tras recibir un impacto de bala en el cuello propinado por un médico cuando intentó evitar que lo despojara de una cadena. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en mediaciones a la sucursal del Banco Bogotá que está ubicado en el mercado público. Arvin Adrián de Castro Viana, de 24 años, fue auxiliado y remitió urgencias a una clínica de la ciudad donde llegó sin signos vitales debido a un impacto de bala en el cuello. El joven tenía una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.